Ahorita me voy con lo que está ocurriendo en Villa Bonita, el Socavón, a ver si lo atendieron o no. Bueno, sí lo atendieron y para ver cómo lo está atendiendo la autoridad, eso es muy importante. Y con lo que está pasando también con las especies. Cuidado, esos temas son los que deberíamos estar trabajando todos. Ni la muerte nos separa la obra de teatro de temporadas escénicas de Sancadilla Teatro. Rodolfo Figueroa, actor, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Luis Alberto. ¿Qué es Sancadilla Teatro? Sancadilla Teatro es una compañía de teatro conformada principalmente por dos actores, Luis Moisés Blumenkron y Carmen Vázquez. Ambos actores regresados de la Academia de Arte Dramático de la Unison. Y ponen esta puesta en escena, que es una pieza cómica en tono fársico, escrita en verso. Fue escrita también por ellos dos. Trata de dos compadres, parranderos, jugadores, mujeriegos, que ven trunca su amistad por causa de una mujer. En esta obra se abordan temas sociales, como es el maltrato a la mujer, que ya casi no se da. La infidelidad, que ya pasó a la historia. Es ironía, ¿no? Sí, claro. Para que no vayan a creer que estamos, no, cuidado, está la situación, todo, digo, al contrario. El teatro es para sensibilizarlo, ¿no? Exacto, exacto. Y más que nada, pues, una obra de teatro que, pues, a lo mejor lo que quiere es que se reflexione acerca de esto, pero provocando la risa, ¿no? Y, pues, el que la gente pase un rato agradable en el teatro. Sí, qué bueno, digo, el teatro es una herramienta también social para sensibilizarlo. Somos una sociedad machista, que estamos en una transición porque habíamos normalizado mucha conducta que se nos había enseñado por década, por toda la vida, que estuvo muy mal. Y hay un despertar femenino muy importante. Por eso yo creo que esta obra, entonces, también dices que va en apoyo, por ejemplo, a las Madres Buscadoras. Sí, 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 la función o el objetivo social de esta obra es que las ganancias van a ser donadas a las Madres Buscadoras de Sonora, ¿no? Un colectivo que, formado por más de 70 madres que, pues, perdieron a sus hijos, ¿no? Fueron arrebatados de manera, pues, así como forzosa, ¿no? Y ellas, pues, se dedican a eso y obviamente ocupan recursos y, en este caso, pues, en especie serán donadas las ganancias para ellas. ¿Cuándo va a ser? La obra de teatro es el próximo miércoles, 27 de noviembre, en el Teatro de la Ciudad, de la Casa de la Cultura, a las 8 de la noche. A las 8 de la noche, el próximo miércoles. ¿Cuántas funciones habrá? ¿Una nomás? Solo una, solo una dentro del programa de escénicas, ¿no? 2019. En esta obra, pues, participa Luis Moisés, Carmen Vásquez. Luis Moisés, en este caso, hace a una mujer, que es Lucrecia. Carmen hace a Cuco. Un servidor, Rodolfo Figueroa, hago a Gapito, el compadre incómodo, ¿no? Este, hay un cura también, hay un entremez, la obra es en dos actos. Entonces, hay un entremez con un cura y una monaguilla, ¿no? En este caso, que también hacen de, pues, aderezan esta comedia. ¿Por qué es importante ir a verlos? ¿Por qué tenemos que ir a ver? Ni la muerte nos separa. Pues, el teatro en la ciudad, no sé si sea correcto que lo diga, ha ido como un poco en declive en cuanto, no a la calidad, ¿no? Sino en cuanto a la cantidad de gente que va al teatro. Este, lo estamos abandonando. Yo creo que es necesario hacer algo, crear público, sembrar la semilla, las nuevas generaciones, hacer mucha, mucha, mucha tarea. Este, proyectos a largo, sobre todo, mediano y corto plazo, para llevar gente al teatro. Entonces, pues, es una, es un, es un arte que, que no debemos abandonar. Primero que nada, pues, yo invito a la gente que nos acompañe para que aporte y ayude a ese colectivo, ¿no? Tan importante que son las Madres Buscadoras. Y por otro lado, pues, para que pasen una, una noche divertida, ¿no? Y de reflexión, sobre todo. Pues, interesante, sí. Yo veo como un despertar también del teatro, ¿eh? No veo tan, ya, el, el, el mentidero cumplió un año, por ejemplo, entonces estuve ahí viendo la, tuve el Goyo Trejo, que se estrenó para medios, invitados especiales con la familia Galindo. Y la verdad es un trabajo extraordinario que están haciendo, que se va a estrenar. Ah, pues, creo que hoy, ah, no, ¿cuándo se estrena? No recuerdo qué, qué día, a ver, voy a, voy con ellos, no recuerdo. Sí, ya esta semana, pero yo veo a ustedes muy movidos, veo a otras compañías, yo creo que estamos despertando al teatro y eso es muy bueno, ¿eh? Claro, claro. Eso es excelente, por eso aprovechen esta, obra, ni la muerte nos separa, ¿no te das boletos o algo así? Mira, un par de boletos sencillos para tus seguidores. Ok. Este, lo único que tendrían que hacer es en el Facebook de Zancadilla Teatro, manden un inbox y, pues, que digan ahí, ¿quieres un boleto? Este, muy bien. Lo escuché en Proyecto Puente. Y ya con eso. Con eso, sí. Gracias, éxito en la obra, el próximo miércoles a las... A las 8 de la noche. En la Casa de la Cultura. En el Teatro de la Ciudad de la Casa. Perfecto, ahí está el segmento de teatro en Proyecto Puente. Te corto y vuelvo con más.